Hola, mi nombre es Vado Bioran, ya estamos en la Witter Live 2014. Estuve las dos noches, impresionante. Organizado por la gente de 2M Group, como siempre. La gente pasada lo mejor, muy contento de estar acá. Y aprovecho para mandar un saludo a toda la gente de DATA TV. Hola, soy Jessica Holliday, una entrevista pública de 2M Group. Estamos acá en plena Witter Live. Está tocando Luiñeva. Estoy acá con Flavio Olgado, el productor. Buenas noches, buenas noches. Esto es increíble, increíble. Increíble lo que estamos viviendo acá. A ver Flavio, contanos, ¿cómo se vieron estas dos noches acá en la Witter Live? Bueno, las dos noches del Witter Live. Esta es la segunda, la que están viendo en este momento. Bueno, esto es un lleno total. Y la primera noche de ayer fue una experiencia importante en un lugar como Posadas. Hacer dos noches seguidas de música electrónica no es fácil, es una prueba súper positiva. Aprobamos ayer más de 400 personas en esta cabaña. Única pista con Mariano Troca, con Bad Boy Orange, con Fernando Gato Alvarenga. Dos noches que, después de lo que estamos viviendo acá, falta Renato Cove todavía. Está Luis Nieva ahora. No podemos pedir más, no podemos pedir más. Gente de Formosa, de Chaco, de Corrientes, del sur de Paraguay, del sur de Brasil. Y falta lo mejor, hablando de Brasil, Renato Cove. Increíble. Y bueno, siempre con el público y los DJs que te acompañan, ¿no? Sí, hay muchos años. Esta es la Witter Live número 11, son 11 años. La Live, que es el evento del verano, ya lleva 16 y vamos por más. La gente entiende que lo que hacemos, lo hacemos con mucho corazón, mucho pulmón, mucho laburo y ponemos mucho más de lo que por ahí habría que poner. Pero lo hacemos porque nos encanta esto y la gente así lo responde. Bueno, entonces, muchísimas gracias, Flavio, por la nota y por tener en cuenta a Data TV. Seguimos festejando. Bueno, Matías, Matías, a vos y todo tu equipo, a Data TV. Gracias por, no solamente estar esta noche, porque ya van varias ediciones que vienen apoyando y nos dan una idea de lo importante que es para nosotros y que a partir de Data TV todos ustedes se puedan enterar que está pasando en esta parte del país. En mi corazón, gracias y los esperamos. ¡Vengan! ¡Vamos! 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 ¡ Continuamos acá entonces con la edición de la Winter Live Estoy con Luis Nieva Que es prácticamente uno de los DJs residentes De esta edición de los eventos de los M Estas fiestas electrónicas más grandes del NEA Argentino Así que Luisito, contanos más o menos Qué te pareció esta edición de la Winter Muy bien, es mi segunda vez en invierno que vengo Porque yo siempre vengo en verano Y bueno, muy contento de estar acá y tocar con Renato La verdad que es una fiesta increíble O sea, superó las expectativas, está explotado lleno de gente Acabo de terminar, se la dejé a Renato Y ahora va a seguir él a full hasta que termine todo Bueno, entonces, y bueno, contanos Qué te parece el público del norte, argentino Cómo te trata, cómo es la química que hay con el público de Posadas No, especial, yo siempre lo digo en las notas Yo toco en misiones desde el 2001 O sea que muchos años pasaron Tanto con Spitfire como solista también en este caso Pero bien, la verdad, muy contento Siempre tengo muchos seguidores de acá Se comunican, me preguntan cuándo vuelvo Y siempre estoy viniendo No eso es lo bueno que el público te pida o te extraña Bueno, entonces, muchísimas gracias Luisito Yo soy Jessica Holliday, la relacionista pública de OCM Group Muchas gracias Data TV por la cobertura Y bueno, entonces, esto fue la U Interlive Y bueno, entonces, lo que no se ha llegando Gracias por ver el video.